Hoy vamos a ver cómo hacer el mantenimiento y ajuste de la dirección de nuestra bicicleta paso a paso Vamos a ver cómo solucionarlo en ruta Cogemos el freno delantero de la bicicleta Ponemos la mano en la dirección Y movemos la bicicleta hacia adelante y hacia atrás En la dirección vamos a notar algún pequeño claqueteo y una pequeña holgura Si es así, aflojamos los tornillos de la potencia Y iremos apretando el tornillo de la tapa de la dirección Hay que apretarlo sin apretarlo demasiado Porque si no nuestra dirección quedaría frenada y provocaría una avería en los rodamientos de dirección Una vez que ya hayamos ajustado esa holgura, volvemos a apretar los tornillos de nuestra potencia de la dirección Pasamos a ver cómo desmontar nuestra horquilla para hacer el mantenimiento completo de nuestra dirección Quitamos el tornillo de la tapa de dirección y la sacamos Aflojamos los tornillos de la potencia para poderla quitar Tener en cuenta siempre cuántas arandelas vamos a tener en la parte de arriba y en la de abajo Para que a la hora de montarlo la dejemos en la misma posición, por tanto en la misma altura Si la horquilla no cae sola por su peso, con un trocito de madera y un martillo Un pequeño golpe y la desencajamos para sacarla A la hora de desmontar los componentes de la dirección nos fijaremos bien el orden en que los desmontamos Y los iremos colocando y limpiando en ese mismo orden para que no tengamos problema a la hora de montar Desmontamos y limpiamos los rodamientos de la parte superior y de la parte inferior Es muy importante que no quede ningún resto de arena Si no se mezclaría con la grasa nueva y eso se convertiría en papel de lija que destrozaría nuestros rodamientos Limpiamos bien todas las partes de nuestra dirección y con grasa específica para rodamientos Los engrasamos tanto los rodamientos como todos los componentes En este tipo de rodamientos lubricamos también la pista del rodamiento Y si tenemos potencia de carbono yo recomiendo echar pasta de montaje específica para el carbono Para que así tengamos que dar menos aprieta a los tornillos Ahora seguir el mismo proceso de ajuste que hemos visto antes Salvo que a los tornillos de la potencia vamos a dar su par de apriete correspondiente con la llave dinamométrica Bueno pues hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya resultado interesante y os ayude a hacer esta operación vosotros mismos En el próximo vídeo veremos como cambiar las cazoletas press fit de nuestra bicicleta ¡Gracias! 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 ¡Gracias!